Esta noche voy a pasar bien Con las bebidas más refrescantes de mi vida Aquellas niñas se van a perder No es verdad que estamos tan mal Es difícil entrar, el nacer es normal Es difícil entrar, el diablo es vital Es difícil entrar, el diablo es vital El nacer es normal Es difícil entrar, el diablo es vital Es difícil entrar, el diablo es vital